¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más con nosotras Acá miren nosotras presentas ricas, sabrosas, deliciosas, contentas Miren que estamos en un nuevo día Un nuevo video, un nuevo día Otro en la semana, finalizando semana Estamos felices, contentas de sentir esta gran alegría del mar A veces que no haya llovido y que podemos hacer contenido bonito para ustedes sin mucha interferencia Sí, porque miren, ya se hicieron la brisita Ya se siente la presencia ya Sí, ya se siente como que quiere venir guau 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 Quiere venir el guau 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 Miren pues gente que nosotras hoy no tenemos chambre bichas ¿Algún chambre? Chambre, chambre, chambre De farándula, de cualquier cosa Chambre, yo tengo algo que contar Yo me maté haciendo el gin y comiendo pizza Pero bien, está muy rica Qué rica Yo cuatro pedazos hice conmigo, Jasmine Este, tres, uno, dos, cuatro Cuatro Pero ayer no queríamos levantarlo ya para hacer puja de cadera para arriba con la pesa Si vieran que nos acostábamos con la niña Ahorita nos duele, pero dicen que si duele Es porque es buena Y si no duele no funciona No funciona Entonces quiere decir que si yo no todo lo haría gente Pero aquí andamos con un nuevo videito Aquí con la conciencia que me dice Te mataste ayer haciendo ejercicio Pero ya comiste grasa Pero bueno Pero volver a ir a matarla El lunes que vengas a quemar Quemas todo eso, calorías El lunes lo vamos a hacer para el abdomen Vamos a aplanar ¿Notras qué vamos a hacer? Nalga Yo voy a hacer nalgas y piernas No solo nalgas porque un día es solo una cosa Pero el siguiente día va a amanecer Hagamos nalgas No como el primer día Mejor hubiéramos agarrado toda la corriendo Porque yo perdí 3 o 2 semanas Creo yo 3 o 2 semanas Pero amamos nalgas Nalgas Y el otro día Pero no de esas que me ponen a Yasmín Hacerle aquí Se me pasa el amor Que no le alcanza la máquina A la mierda se le vaya mucho Si Y yo queriendo hacer así Es porque mucho peso le pone me imagino yo Porque eso jala Tienes que ponerle menos peso Si porque yo le pongo menos peso También se me va así de lado Es que es bien raro Es que yo no le hallo Yo no le hallo Yo si le hallo Que yo siento que el único que no le hallo es El que hay que inclinarse así las patas Porque siento que el rodo es así Es cual Es que ah Es que así Le levanta el rodo para arriba Ajá Es que yo siento que porque se me va a salir el rodo de las patas Es que no se alcanza Ah si siento yo también Si siente que le da vuelta pero no se sale Porque yo así sentí ayer que le dije a la Nosotras por cortitas por eso quizás no alcanzamos Y ayer estaba más lejito y yo sentí que ayer era mejor así Vaya por eso yo sentía que no se me salía Miren la que es rica es la que se pone en esto de aquí Y se levanta De levantar de peso De levantar de peso Ajá Y también Hoy les trae que me duele la Espana Cierna Van a tener nalgotas después Sí Para diciembre decimos cuando necesitas que vamos a estar así Ajá Vamos a estar night five De veras diviquita vamos porque para diciembre nosotros tenemos que estar ricas también Pues sí porque para el sol en Joan Porque si están así nunca van a agarrar su armadilla de ir Entonces tienen que decir no voy porque voy y nadie me detiene Mira yo Mira yo Ayer el agua no nos detuvo a nosotras Y necesito zapatos me tienen que llevar el sol Este pero se puede con calcetines viquita Ajá Los andas dando regados Sí Sí viquita La olvidada le dicen por veces Sí No miren que yo Que yo he querido Le he querido ir a hacer ejercicio con esos zapatos y no los hay Ay sí Bueno miren te vamos a hacer Yo les traigo un juego a las chicas ahora Este Vaya aquí Aquí hay tres globos Ajá Dos gelatinas Allá hay otras dos gelatinas Ajá Vaya Nos vamos a hacer en grupos Ajá Vaya Este venga miren Vamos a hacer la demostración Vaya Se van a agarrar de la mano Digamos yo toco con Mirna Ajá Nos vamos a hacer la mano Nos vamos a pasar el aro Así No pero tiene que hacer otra mano Porque lo vamos a poner cuando vuelta Así Pero bueno De culito Digamos así Así No pero sale la Ah no pero se mueve Y se pone aquí A modo de seguir pasando Con la mano Con la mano agarradita Pero con la mano agarrada Ajá Así Vaya se van a ir a comer una gelatina Regresan a comerse otra Regresan a comerse otra Y ya de último Los tres globos los van a reventar Pero no va a ser solo así o así Sino que O sea los tres va a ser diferente Digamos explotan uno así El otro así Y el otro ahí vean como lo revientan Pero de que no tiene que ser igual No tiene que ser igual No tiene que ser igual Ajá Y pluk Ajá 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 Yo quiero andar así también Yo también Dale Vaya ¿Quiero papel o tijeras? 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 ¡Aaah! ¡Primero la gelatina! Pues nosotros podemos Primero una gelatina es verdad ¿Ah? Primero una gelatina O la dos No solo una Allá va a ir la otra Agárrala Anitta Agárrala Anitta Agárrala 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 la gelatina Vaya Esta Ah no pero primero la gelatina Esto empieza en Tres Dos Uno Cométela Cométela Eso 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 El globo es El globo es Lleve la mano No, que la mano no tiene que ser agarrada Porque se está viendo que no Está agarrada la mano chica No, pero por abajo ¡Ve! 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 Es que la mano la tiene! ¿Para que? Esperate, no, yo me voy a meter aquí Así, cabal Pasé, pasé, pasé Púrate, ligero, ligero Lígero, 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 fúrate, fúrate. Lígero, fúrate. Lígero, fúrate, 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 fúrate. Fúrate, fúrate. Lígero, fúrate. Lígero, fúrate. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? La mierda me dejó de estudo Yo a la pobre Ana Como que le rendemos Vean que Que yo a la Y a la final gorda Me dejó de decir Me dejó de decir Yo a la Vicky en España Me dejó el coordinante Y mi hija Cordacio Se hablaba de la orilla Yo a la Vicky No puede ser ganado La gente volaba pero ganó No había estado luchando No había estado luchando No había estado luchando Miren yo Me la aventé a la pobre Ana Me dejó el portal que se estaba dolorida Me agarré Me agarré para que todo la vejiquen esto de aquí Me dejó de ver a Polo Y luego yo quedé subiendo Y llegué para abajo y me agarré No es decir si te agarré No te dejé que te caiga Ay no, ayer me olvidó que me doní la columna Miren que ahora nosotros Reventamos aquí un globo La Mirna hizo un globo Si usted lo hubiera agarrado a ella Si la suena agarré a ella Si Es que la risa Nosotros nos enredamos En el chunche por ratos Pero lo hicimos Con la muerte Para el cerebro también Ajá ¿Cómo la mostrará? Ay la granita de dolorida Pero de la niña usted puede Y apuntate a la Pash 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 Ay no Dios mío gente por el amor de Dios Ay no que barbaridad Pues ahí las cosas miren No había sentido tanta adrenalina hasta hoy Pero ustedes no se agarraban de las manos Pero ustedes no se agarraban de las manos Si Yo la de miña corría Y con las manos así Con las dos manos No por ratos así Es que nos la agarábamos Es que nos la agarábamos Nos la agarábamos Nos la agarábamos Bien Yo más que todo Si Yasmín no me decía Pussi Pussi Lanzi Pussi Yo me quedaba quieta Yo me quedaba como que Como yo no la... Viste que venimos aquí Que me había quedado directa Y yo Pussi 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 Es que si es que me había quedado directa Yo parada Pero si si Nos la agarrábamos un par de veces De los aros De los así Es que es bien confuso la hora No es como que ver agarrado así Como de no pasarse Sin soltarse Va Y es que ahora si miren Le doy Y nos damos la vuelta Y usted me levantaba Y después así Y después así Y la mamá no le tenía que soltar Ajá Bueno gente Pero bueno no ganaron No que no vean No ganaron Ni a tu país Yo lo vi No es que yo solo vi Que la niña Se le casqueteó Como que peor que caballo Lo agarró a niña Por amor de dios Peor que caballo Que caballo Yo me emocioné Yo parada que le puedo decir Yo ni la vi Yo la vi Yo la vi Yo la vi La vi La grande Y yo me emocioné Por estar besando la mierda Que nunca reventábamos el globo Yo me vi La vecina grande Y me emocioné Y flum Se le casquete No te imaginas No era nada Un sapito Vencado Por otro lado No era nada Voy a revisar el video No era nada Pero no pasó nada malo Si no te caíste Era lo importante No era nada Yo que ya ven Caquetando En el globo De la viquita Mira a ver vos Mirna ya Le decía yo Y flum No es que no viquita Me decía Y flum Y va a caer al otro lado Ay no Es que para tantas experiencias Espero que Ustedes se diviertan Como nosotros los divertidos Para hacerle contenido A ustedes Nosotros aquí Nosotros si nos morimos de la risa Hasta fónicos Quedamos después de tanto relleno Porque Una y la otra Que a pesar de que nosotros Hacemos los videos Yo siempre los vamos a revisar Nosotros vamos a ver Nosotros vamos a ver Nosotros vamos a ver Nosotras mismas A ver que es lo que hicimos A ver Si no hicimos cosas A revisar sus comentarios Gracias a todos Gracias a todos Saludos Saluditos Bendiciones Saludos Y a todos los que comentan Bueno pues Y gracias a los que dejan su like Muchas gracias Y nos da abril Y acordándole a usted Que si usted es nuevo Viendo este video Le invito a que se suscriba Activa la campanita De tus redes sociales Y también Y también Para los que nos miran por chambre Saludos Bueno Espero que les haya gustado Hasta aquí vemos con el videito Saludos Pensiones Saludos